Entonces, vamos a comenzar con West School, que casi lo roban en Madrid con el evento que estaba haciendo, o sea, con los IRL que estaba haciendo en Madrid, hizo aglomeración de personas y bueno, alguien le quería quitar la gorra cuando salió de un hotel de Cristiano Ronaldo y le dieron su tracaso. Se ve que salía en el hotel de Cristiano Ronaldo y bueno, la gente se enteraría por qué es un IRL y habría un poquito de aglomeración. Una locura, una locura lo de West School en España. No pensé que lo fuese, lo fuesen a ver tantas personas en IRL. Miren la locura. Y por riego es chocas, ¿no? Ladrando, sí, ladrando. Ahorita vemos esto como está funcionando, criticando a la mamá de Dallas. Miren qué gentío, loco. Qué locura. Y aquí es donde un chaval le intenta quitar la gorra y West School le otorgaría un golpe al colega que estaba al lado, que si bien era amigo de él, no fue el que exactamente le quitó la gorra. Esto lo vamos a analizar. Esto lo vamos a analizar con suma precisión y detalles porque hay como el clip es muy rápido, no se detalla, pero West School le metió un tracaso al que no es. Y digo, el seguridad de West School le metió un tracaso al que no es. Le metió un golpe en la boca al que no es. Hola Golden Factus, ¿cómo andas? ¿Yo qué hago aquí transmitiendo? ¿Y tú? Sí, una locura. Mira, aquí va saliendo West School. Se nota, ¿no? El de la gorrita. Bueno, lo ponemos un poquito más lento. Estos dos chicos de acá los están como esperando. Ok, entonces agarra este chico y le quita la gorra. Un seguridad. Se da cuenta. Se la quita de vuelta. Este que está a la izquierda es otro de los amigos de West School. Mira, mira, mira. ¡Toma! Le metió un tracaso al que no era, loco. Qué loco. Le metió un tracaso al inocente. Le metió un tracaso al inocente. Se la quitó el de negro y el que tiene el celular en la mano no hizo nada. ¡Toma! Y le metió un tracaso, loco. Camilo, sí, ese es el Camilo. Ese es el amigo de West. El otro es el que estaba como de guarda. Más adelante, West School. Bueno, por eso... Habla ahí a ese tema en su directo. Por eso le metieron su tracaso, por intentar quitarle la gorra. Ah, ¿saben por qué la gorra estaba así? ¿Saben por qué la gorra estaba así? Pillen pues lo que acaba de pasar. Ese clip se va a ir por ahí viral por todos lados. Antes de que se vaya el clip viral, vean. La gente puede ser seguidora. Usted puede quererme mucho, usted puede hacer lo que quiera, pero en el momento que usted me manda la mano, a robarme la gorra. Usted en ese momento es objetivo. Para mí, para toda la gente, y me importa un igual. Porque es que yo a nadie le falto el respeto. ¿Cómo para que me falte el respeto? Bueno, pero eso es falta de respeto. El gordo de César. Eso es falta de respeto. Quitarle la gorra o alguna prenda o lo que sea es una falta de respeto. Ya hemos visto como en su momento Cristiano Ronaldo, Bad Bunny, cuando los acosan de esa forma de que en su momento le ponían el teléfono en la cara o le ponían los micrófonos en la boca, y se lo echaban y botaban eso para el piso. Por una gorra le pega a Wes, pero es que se la quitó a mí. Se la queda robada. O sea, no es tanto el tema de la gorra. No es tanto el tema de la gorra. Es como la falta de empatía. O sea, que no tenía que... O sea, si alguien... Es como si tú dejas a Cristiano Ronaldo y tiene una gorra y tú se la vas a quitar. No, respétalo. Esa entrada no se utilizaba hace un año, nos dijeron. El único que sale por ahí es Cristiano Ronaldo. Salimos nosotros por ahí, fronteo también. Íbamos saliendo y había una serie de seguidores que como que se la o... Se la olieron. Salimos por ahí y uno de esos seguidores me quitó la gorra. Era un español. Era un seguidor español porque pues estábamos ahí. Tenía una cara de huevapá. Apenas el man tira, quítame la gorra, yo me devuelvo. Yo lo digo porque el Cris se va a ir por ahí. Y le doy un pechero al socio. Esto lo dijo Huesco antes que el clip se hiciera viral. No le metí un puño ni nada. Le cogí con la mano y le di un pechero así. El caso es que al mismo yo le di el pechero. César le quita la gorra y Camilo actuó y le metí un puño. Es que cada quien reacciona a su manera, pero... Le reventó la boca y le dañó un... Te apuesto que si Maluma estuviese de mala hostia o qué sé yo... Estuviese... Alguien... O sea, no todo el mundo va a reaccionar bien. No se justifica, pero tampoco se... Se critica, pues. En el clip por ahí, que sepan, gonorrea, que ustedes nos conocen a otro y nosotros no hacemos nada. Es más, yo digo, sin robar y c*** le decíamos al gonorrea para que entendiera. Que es que, pa, puede ser lo que sea y puede entender lo que quiera, cucho, pero es que si me tiran a robar la gorra ya me están robando, bro, y me están faltando el respeto. ¿Sí me entiendes? O sea, es la falta de respeto, no tanto la robas, ¿no? Si fuera a matar ese man... Si fuera a matar ese man... Si eran unos niños, parecían unos niños. Esperemos que no se metan problemas por alguna cosa de denuncias o algo, pero... Era un español que uno puede llegar a entender que ya listo, se emociona por quitar la gorra o yo no sé qué p*** a mí me están robando. Eso es robar, bro. Y Camilo que estaba desesperado, pues tiró ahí. Pues con diría que le da igual que lo funen, pero que él no se iba a dejar robar de ninguna de las maneras. El que puso a Gigi te va a afunar, Vanelo, permanente, porfa. Yo no quiero niños, ratas, capa. A mí no me importa una mierda con una huevón. Yo hablo claro. Si usted, cucho, se deja robar la gorra, usted es una huevón. Y de hecho no lo están afunando tanto porque en Twitter... Una metida pipí que se calle. En Twitter no lo están afunando tanto porque la gente está como... Justificando que era un niño rata el que le quitó la gorra y se están burlando un poco de que le metieron un tracaso al que no era. No lo están hablando tanto de la actitud de huevo. O no sea figura pública. Si a mí me quitan la gorra, yo voy a actuar, pa. Porque es que si me entienden, me están robando, pa. Y es la realidad. La gente cree que porque uno está ahí, que sí, que un seguidor... Vale una mierda. Si usted seguidor, respete. Respete, socio. No tire mano gonorrea. No haga eso. La otra vez me mandaron la mano a quitarme el reloj y le mordí la boca. Le mordí la mano. Es que le mordí la boca. Reggae, ¿no? Le mordí la mano. En la tal le han de robar el doble en España por una... Nada. Siento que es demasiado drama. Es que no es por la gorra, amigo. Es como por la falta de respeto. Es lo que entiendo yo, ¿no? Ay, papi, le mordí esa muñeca. Y yo siempre le digo, pa, en el momento que esos clips se vayan virales, vale una mierda. No importa un culo socio porque es que aquí los que no importa a la gente, ¿sí me entiendes? Lo que importa a la gente, lo que importa a la gente que nos sigue y los que nos quieren de verdad. Y ustedes saben, cucho, qué clase de personas somos nosotros. Diría que no necesita seguridad, pero que cuando ocurre algo por el estilo, sí que está bien enseñarle modales a la gente. Yo fui el único que no le metí la mano bien porque ustedes saben que yo sí me tengo que cuidar de algunas cosas porque, pues... No, cabrón. Es evidente, ¿sí me entiendes? Es evidente. Pero le tiene una técnica de Jiu-Jitsu también. La cosa es que uno se pone a ver eso, huevón, y uno dice, bro, es una persona que se nota que es un niño, bro, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, huesco así encadenado y en joyas. No puede salir por Colombia por la calle como se está haciendo en Barcelona. Niño español. Era español, era español, que yo no sé si sentía que era gracioso o que nosotros íbamos a dejar que nos robaran la gorra. Pero es que así no se pasa, así no se puede hacer, brother, ¿sí me entiendes? Papi, a nosotros no tenemos ningún problema, huevón. Algo que sí vamos a... Es que, bro, el problema no es el incentivo de que necesitemos seguridad y eso, porque realmente, papi, a nosotros nos quiere mucha gente, huevón. Pero es que si hay 100 personas y una persona de esas intenta hacer una huevona de esas, toca cascarlo delante de todo el mundo para que todo el mundo aprenda modales y ya, bro. Yo ahí no comparto, yo no creo que lo deberían cascar, pero un llamado a atención o algo y ya, ¿no? Aprenda modales. Si no le enseñaron modales en la casa, tenga su guanabanazo. ¿Cómo tiene la mano Camilo ahí? Véjase, daño, véjase, mincho. Dice, pero igual el vato ya debería saber cómo son los fans. Hay unos que respetan y otros que no. Ya debería estar preparado para eso. Además, viendo eso, ya debió imaginarlo. ¿Cómo le va a dañar la mano al socio, huevones? Sí, quizás, sí, puede que no reaccionó de la mejor manera, pero es lo que te digo. No se justifica, pero tampoco se critica. Yo creo que, yo creo, con un llamado a atención, ya estaba. Pero un fracasso y el inocente. Le dañó la mano a Camilo con la boca, con los dientes. Mero y we... Plamocos, pa, es una falta de respeto, bro, que Camilo venga aquí a pasarla bien, a estar chimba, y ese p... ponga la boca de esa manera. Eso no pega, bro, no pega, viste en esas huevonas, pa, y aprendan a respetar. Papi, ni en Medellín, ¿sí me entiendes? A nosotros en Medellín, jamás, por más gente que haya, jamás, en ningún momento, bro. Y yo lo digo porque en algo, porque todo el mundo está grabando, bro. Ese video lo van a ver por ahí en algún momento, wey. Y con esto, finaliza. A mí no me importa si me fundan, a mí me importa una m... Porque es que la realidad, el que está quieto, se deja quieto, mi hermano. Entonces, nosotros nos quedamos, nos dimos fotos y todo, como para que un marica venga y le quiera robar la gorra a uno, bro. ¿Qué es eso? El man no era, papi, no se trata si el man no era o no, brother. ¿Sí me entiendes? El man estaba al lado de una rata, el man estaba al lado de una rata. Eran amigos, pavos, se ven en el video que estaban agarrados así. En los videos de antes se veía que esos man... estaban así. Papi, lleven los dos, lleven los dos, usted está al lado de un ladrón, pavos. ¿Qué pasa, wey? Hay mucha gente que la han matado por estar al lado de alguien que... Yo creo que con este comentario extrapola un poco la situación, ¿no? Que por... ha matado a uno por andar al lado de otro. No tiene que usar al otro. Y le toca al otro. Se escucha, ¿sabes qué tiene que hacer el pelado que se lleve ese calvazo? Vaya y pégueselo también a su amigo, por ladrón. Es que, ¿cómo así? El robar es robar. Dice el robar. Puta madre, yo quisiera ser famoso y viendo que tengo fans así, hasta me dejo desnudar. Para que me den amor y hacerme viral. Uy, ojalá la fama nunca te llegue, amigo. Está robando, eso es robar, y ya, eso es robar, y listo. ¿Y saben qué? Lo que da rabia es que eran españoles los dos. Los dos eran españoles, eran amigos españoles los dos. Pero es que es normal. Westcott dice que eran españoles, pero es que es normal. Lo más probable es que de todas esas personas que estaban allí, sí que hay muchos latinos, pero es más probable que haya mayor cantidad de españoles que latinos. Se supone que aquí, supuestamente, la cultura más hija de los colombianos se separaron más duro, pa. Tomás, si vea yo cómo iba emprendado, weón, y caminaba relajadito con un montón de colombianos detrás que no me metían la mano. El único que me metió en la mano fue una española, quítame la gorra. Vamos ahora con Coscu, el cual hablaría de su relación con Xelao, el combate, y dio cierta opinión sobre, pues, el virus Xelao que todo el mundo ha hablado. Bueno, bueno, Coscu, vendo fotopatas y besos a viejitas apoyen en la causa. Por dos. Ahora, contesto con Coscu. Coscu habló sobre lo de Xelao, que la gente está criticando a Coscu por vender que Xelao era un boxeador nato y que pegaba durísimo. También habló sobre su relación con Ibai, con el Millor, y habló de Dallas. Habló del Dalasito. Vamos a ver si el churlo yo lo puso aquí, pero yo vi que habló de Dalasito. Hay gente bardeándome por cosas de Xelao. Lo primero que quiero decir es que con Xelao estuvimos muy unidos en todo el proceso. Lloré cuando le pegaron la mano que lo tiraron. Lloré porque entendí que... Lo único que voy a decir de la pelea de Xelao, porque yo hablé con él y queremos hacer un stream juntos, lo único que voy a decir es primero felicitar a Virus. Gano bien, no me vengo a quejar de codos ni de nada. Lo único que voy a decir es que si Xelao le pegaba una sola piña fuerte en el primer round, la pelea era totalmente distinta. Xelao se confió, Virus estaba muy preparado, lo leyó bien, sabía cómo pelear contra Xelao o Virus. Se ve que vio todos los videos y está bien, son las reglas del juego. Y preparó la contra, preparó la contra a full. Tenía siempre la derecha de contra. Y estuvo muy bien. ¿Y saben qué sucede también? Bueno, aquí vuelve a pecar Coscu diciendo que de una mano a Xelao le fue ese matado a Virus. Xelao no le pegó una mano, ni una, en tres rounds. Pero bueno, ¿saben qué también pasó con Xelao? ¿Se acuerdan de la viejita esta que lo entrenó? Una campeona mundial argentina. Lo criticó, no puede haber más, lo bardeó. Lo criticó porque Xelao fue muy confiado y... Sigo pensando que Xelao planteaba una pelea distinta y ganaba. Porque mi amigo, porque lo quiero y porque sé cómo peleé y porque lo he visto desmayar gente con sus golpes. Yo no me voy a bajar nunca del barco de mis amigos. Nunca me voy a bajar del barco de Xelao. Nunca. Díganme loco, díganme lo que quieran. Yo voy a hacer un stream con él. Vamos a hablar de la pelea. Él no está triste de que perdió. Él se divierte, es una persona muy buena que para mí no es tan competitiva y eso le juega en contra. Pero yo no me voy a bajar del barco de mis amigos. Nunca. Él para mí es muy bueno peleando, se confió, tomó malas decisiones y le entraron muchas manos que no deberían haberle entrado. Es una pelea sin casco, tiene los dos mucha fuerza. Si Xelao le hubiera pegado el primer round una buena piña en la cara, la pelea era otra. Pero bueno, la verdad Xelao no pudo pegarle en el primer round y por eso terminó como terminó. Lo que hablaría de la gente que estaría funándolo a él. Solo quiero contarles que con él estamos muy bien. Hay un montón de gente funándome a mí, funándolo a él en Twitter y en TikTok. De que nuestra amistad, de que no sé qué. Nosotros hablamos constantemente. Lo sentí muy unido, lloré con él, le di un abrazo, lo acompañé cuando no se acordaba de nada de la pelea. Y estuvimos muy muy unidos durante todo este proceso y lo felicito por haberlo hecho y haberse lo propuesto como se lo propuso. Pero decimos en el año, pero la pelea de ellos no se estuvo desnivelado. No, no todos queremos ganar, pero me alegra por Virus, que ganó bien y que se lo merece y que hizo una tremenda pelea. Pero bueno, quiero reaccionar con él. Ya arreglamos para volver a Buenos Aires y reaccionar juntos. Quiero hacer un stream con Xelao, darle un abrazo y decirle que estoy orgulloso de él. Porque a pesar de los rumores que están diciendo de mi relación con él, yo me manifesté de todas las formas posibles en Twitter para apoyarlo, para bancarlo. Pero entendí que era un momento para no romper las pelotas porque estaban todos diciendo Y enviaría este mensaje a toda la gente que llamó a Xelao vende humo. Probablemente nunca en tu vida entrenaste. Probablemente estás tú. Bueno, vamos a ver qué dice. Pero yo creo, yo en parte soy de, o sea, no me considero de ese grupo de borregos. Pero yo sí siento que Xelao vendió humo. O hicieron una campaña para vender humo sobre Xelao. Si lo pienso, si lo creo. Si lo pienso, si lo creo. Probablemente no pasaste ni un 1% de los problemas que pasó Xelao para prepararse, para estar 5 meses de dieta, para estar 5 meses entrenando, para irse a entrenar a Tailandia con monje Shaolin, para bancarse el calor, 60 grados de calor en Tailandia. Probablemente no hiciste nada de eso y estás atrás de una computadora comentando. Virus tiene 4 años de recorrido y de preparación de boxeo. Bueno, aquí es cuando yo digo, es verdad, y yo se lo decía a la gente, Virus va a cagar a piñas a Xelao. Porque Xelao en los sparrings que subía siempre con la guardia baja y yo le decía, Virus, no te perdonas si tienes la guardia baja. Y se vendía mucho de que Xelao cheo desde toda la vida y este y lo otro. Y perió sin casco, Virus puso todas las reglas que pudo, Virus pelea muy bien y Virus le ganó. La frente en alto, siempre. Porque Xelao es un toro y es un gladiador. Y fue y se la bancó con todas en contra. Lo único que tenía a su favor era el peso, que bastante le rompieron las bolas con el peso. Y le modificaron el peso y le pusieron la cláusula del agua. Hicieron lo que quisieron. Yo creo que el peso fue... Y él dijo 100. El peso, la ventaja, la única ventaja era el peso, pero bueno, era una ventaja grande, ¿no? Que se da casi 10 kilos Xelao a Virus. Lo pincharon mucho, ni Bruce Lee hacía que Xelao ganara. Eso sí, Xelao fue el que más contenido hizo y supongo que eso fue lo mejor de la velada. Pues Xelao, por su parte, sí que aprovechó el tema del contenido. Subía un video cada dos días, cada tres días, algo así. Y eso estuvo bien, porque monetizó su proceso. Entonces, por esa parte, bien. Ahora, el tema de los sparring y del combate, sí dejó mucho que desear. Que desear. Crudo, de una. La cobra mostraba los sparring, yo mostré los sparring. Xelao mostró muchos sparring. ¿Le jugó en contra? Sí, pero no le importó, porque el chabón iba de frente, de una. Cojo nos diría que tanto con Chocas como con Ibai tienen planeados hacer cosas juntos. Íbamos a hacer stream con el Chocas, pero también andaba a mil. Algo que les quiero decir para toda la gente que me sigue y que me banca y que sabe que mis ídolos acá en España son el Chocas y Ibai, que me hizo sentir muy bien que cuando me los crucé y cuando... Por cierto, hablando del Chocas e Ibai, Wesco le hizo IRL hoy en la casa del Chocas. Estamos con ellos. Una imagen impactante, ¿no? Dijeron de hacer algo. Automáticamente no es que yo lo forcé o yo le pedí. Me dijeron de hacer algo. Por una cuestión de que yo soy una persona muy respetuosa y también muy tímido en ese aspecto y yo sé que ellos son dos creadores de contenido muchísimo más grandes que yo. No lo quise forzar y me di cuenta que ellos tienen una agenda muy complicada y que es difícil ponernos de acuerdo para poder hacer los streams, pero realmente se sintió muy... Dice, monetizó pero de qué valió, perdió ya. Bueno, perdió pero con el bolsillo lleno. Muy bien. Con el Chocas hablé mucho. Porque te apuesto que ahora los videos que haga chelado no van a ser tan vistos como los de la velada. Mucho, mucho. En persona y con Ibai hablé mucho por WhatsApp. Y se siente muy bien que a pesar de todo, digamos, el tiempo que pasó y la distancia, no sigan tratando de la misma forma. Y respecto a Ibai diría que tiene una relación muy buena en la actualidad y que tienen planeados hacer un directo juntos que va a dejar boquiabierto a todo el mundo. ¿Cómo es tu relación con Ibai? Muy buena. Muy buena. Nos vimos en el viaje dos veces. No llegamos a hacer nada en concreto, pero nos vimos, hablamos y todavía nos debemos un gran stream juntos. Va a ser uno de los... Mi próximo stream con Ibai va a ser uno de los que más voy a disfrutar. Lo voy a mirar a la cara y le voy a... Mucha gente dice, Huescol y Chocas Altos Panas se cargaron de risas. Voy a decir, gracias. Mucha gente dice que... ¿Se acuerdan cuando Ibai en su momento dijo que iba a exponer todo sobre Coscu? Bueno. Eso estaba cuando pasó lo de la funa y toda la cosa. Y que no lo bajó de la velada. Pero después de que se supo de que Dalas manipuló toda esa funa y sacó de contexto muchas cosas. Yo creo que ya todo el mundo en general se relajó más con el tema de Coscu, ¿no? Gracias. Enfrente de todos los viewers, le voy a decir gracias y le voy a decir por qué. Le agradezco. Y yo sé que él sabe que nuestro próximo stream va a ser una bomba atómica. Sé que lo intimida un poco, le da un poco de miedo, que lo juzguen y le rompan las pelotas. Pero sé que va a ser una bomba atómica. No se olviden que yo conviví un mes con Ibai. Y esa convivencia era fuego. Era muy buena la convivencia. Vamos ahora con Momo, el cual volvería a responder a Virus. Esto lo vimos la última vez y está en el video de ayer. Únicamente Momo lanzándole beef a Virus, pero nada del otro mundo. Ahora Grefg. Grefg volvió a hablar nuevamente de la velada 5. Vamos a ver qué dijo. O pelear con él. Porque Grefg está muy entusiasmado con pelearse en la velada. Lo veo con ganas. Lo único es que mucha gente quiere estar en la velada y mucha gente de la grande. Entonces hay que ver quién va a ser main event en esa próxima velada. Yo a día de hoy no creo que entre Willy y yo haya un beef real. Como por ejemplo entre Juan y Weskol. Que cada cierto tiempo, yo qué sé, el Weskol dice algo, el otro tal. Que por cierto, Juan ya le respondió a Weskol. A día de hoy no creo que haya un beef real. Y también lo que puede ser es... O sea, es cierto lo que dice Ibai, que si te llevas mal con alguien, pues no quieres compartir nada. Aunque sea un combate de boxeo que es como pegarle. Pero bueno, pues tienes que hacer cosas juntos. Yo qué sé, tendrás que hacer fotos, tendrás que hacer entrevistas, tendrás que hacer el pesaje cuando te presentan en la velada, etc. Pero también hay una posibilidad. Y es que de tan mal que te cae alguien, te haga ilusión pelearte con él. Porque piensas y dices, coño, qué mejor que esta persona, qué mejor que alguien que me cae mal. Para darme motivos para hacer un combate de la velada. Eso es verdad. O sea, pelear con alguien que te caiga mal, yo creo que debe ser de las cosas más satisfactorias que te pueden suceder. Pelear boxeo, pues no calle, calle ni de barrio. No, boxeo, boxeo. Es como más... Apenas acabó la velada y ya están hablando de la próxima. Es que siempre pasa eso. Yo no sé por qué siempre pasa eso. El año pasado acabó la velada y Bay dijo que la querían en Santiago Bernabéu. Y la hizo en Santiago Bernabéu. O más histórico. Pero claro, a día de hoy es que yo tampoco considero que entre Willy y yo haya... Yo siento que si la velada fuera dos o cada tres años, fuera más emocionante que lo hagan cada año. No, yo no creo. Yo creo que la velada es necesaria cada año. ¿Por qué? Porque los directos y los streams no están llenos de eventos. No están llenos de eventos durante todo el año que hay. Series de Minecraft, series de cualquier vaina. Pero no hay un evento que tú digas, ah, qué bueno, vamos a hacer un evento... Vamos a ver un evento de los streamers. No. Y el único evento que hay así es la velada. Porque los Slans ya aburren. Creo que estamos de acuerdo. Diría que un combate entre los dos sería histórico, pero sabe que Willy es en otro mood ahora mismo. El combate Willy y Grefg, obviamente... Yo creo que sí sería más interesante que la preparación para la velada fuera más tiempo. Sería absolutamente... O sea que, por ejemplo, te avisen con unos seis, siete meses de antelación o unos seis meses y ya en todos esos seis meses vas agarrando condición y ya en los últimos cuatro meses se da puro boxeo. Histórico. Por mi parte, sí que se podría dar. Por la parte de Willy, obviamente no. Creo que él es menos deportista. Ibai, ¿se quedan inconformes con cada velada? Yo no creo. Y está en un mood completamente diferente. Acaba de tener su segunda hija. La velada, claro que es muy sonada, amigo. No me equivoco. Y yo creo que... ¿Sabes cuál es el punto? Que yo creo que va a llegar el nivel de la velada que van a comenzar a contratar a streamers de todo el mundo. Speed puede pelear en una velada, uno de los gringos. O sea, yo creo que la velada va a llegar a ese punto, creo yo. Y a mí también me da mucha pereza prepararme para el boxeo, pero es un reto que me animaría a hacer. Él, yo creo que no es una cuestión de ser contra mí o ser contra, yo qué sé, otra persona. Él no está en ese mood de, digamos, todo lo que hay que sacrificar y emplearse para dar un buen espectáculo en el ring, tan rápido que es el día de la velada. Porque obviamente hay que hacer una muy buena preparación. Dice que él no se cierra a combatir con nadie en específico y pone ejemplos como el de Coscu o DJ Mario. Mi mood con la siguiente velada, si yo tuviera la oportunidad de pelear, no sería, no, o sea, yo no estoy cerrado a tiene que ser una persona y ya está, por ejemplo, tiene que ser Willyrex y ya está, o sea, yo estoy en un mood en el que ahora mismo veo posible que mi combate se diera con varias personas, ¿entendéis? No, no, o sea, no es una sola persona y ya está, no. Creo que mi combate se puede dar con muchas personas. Ahora bien, si es un creador o una persona a la cual, pues no considero un amigo, un colega, o le tengo algo de cariño, pues mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, para mí sería... O sea, ¿cuáles son los perfiles con los cuales se podría, podría pelear Grefg fuera de Willy? O sea, está difícil porque Grefg es un deportista y a la gente le da miedo Grefg porque es deportista, así como pasó con Alana. Importante que esa persona, obviamente... Él es el único evento grande porque los otros españoles son unos duros para pagar, para hacer eventos así como yo. ¿No llevará una preparación de boxeo anteriormente? Por ejemplo, Coscu, que Coscu ya se ha peleado una velada y tiene esa experiencia. Aparte que Coscu también es un ejemplo de alguien que respeto y que tengo cariño, ¿entendéis? Pero Coscu, Coscu sería un buen perfil para que pelearse con Grefg. He comentado el tema de DJ Mario, creo que entre Mario y yo podríamos hacer un muy buen... Bueno, DJ Mario y TheGrefg también estaría bueno, ¿no? Ese sí sería un combate entretenido también. Combate. El problema es que a Mario, aunque nos hayamos enfrentado en partidazos de youtubers, en la Kings League, aunque haya habido muchas cosas de por medio, yo creo que Mario y yo, pues eso, nos tenemos ese punto de cariño. Ese punto de que si nos tuviéramos que comer el ano, pues a lo mejor incluso lo haríamos. Con esto finalizaría. Yo soy una persona que por la parte de deportista voy muy bien, creo que me puedo adaptar bien al cardio, pero luego tengo una desventaja muy grande y es que yo no he pegado un puñetazo en mi vida. Yo no, 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 es que no haya hecho boxeo, es que no me he pegado nunca en mi vida, no he soltado un puñetazo ni aunque sea a un colega. Entonces, bueno, yo creo que lo podría hacer muy bien. Creo que me prepararía. Yo nunca he peleado, yo lo máximo que he llegado a Grefg a una persona es dándole un zapatazo. Y en serio, creo que daría un buen show el día de la velada, pero tampoco soy Mayweather, ¿vale chicos? O sea, importante, sé que tenéis la expectativa alta sobre mí, os lo agradezco, creo que lo podría hacer muy bien, pero tampoco voy a ser Canelo. El Grefg contra... Teo ahí lo tiene en la cabeza y me quiere proponer algo, pues yo soy todo oído, yo soy todo oídos y es lo que dije, este año es el año para la próxima velada, si es que se hace, que yo veo más posible que pelee. O sea, es como esa sensación de ya llega tu momento, de que mucha gente de tu alrededor te dice Grefg, ahora te toca a ti, siento un poco eso. Ahora, lo más probable es que no se dé, pero ¿y si se da? Antes de entrar con el último tema... Uh, bueno, Grefg estaría bueno en una velada, pero yo creo que si Grefg pelea en una velada sería May Event, así como lo fue este año en Mariana y demás. Yo creo que si Grefg le da la oportunidad de pelearse, va a ser por ser May Event. No creo que, por ejemplo, se pelee Wesco, el Juan Guarnizo, Auron y Grefg en una velada. Sería buenísimo, pero no lo creo, porque yo creo que el ego de las personas es ser el May Event precisamente, creo yo, no sé. Aunque podría ser, si todos son buenos combates de streamers grandísimos, sería la mejor velada de la historia. Además, me gustaría recordarte que si le das a like y te suscribes, hace que se nos hicieron, llegamos... El Kamas versus Jordi, el niño pija. Mucha más gente, cosa que te agradezco un montón. Pero bueno, antes de eso, vámonos con Wesco. Yo sí he dado unos buenos traques, bueno, Edwin, tú eres... Bueno, bueno, ahora contexto de esto. A Wesco lo intentaron funar, o lo quisieron funar, o lo funaron, pero luego la gente estaba un poquito como que... Porque tuvo este clip y este comportamiento con su doggie, con su perro. Ya pues, ¿qué sabes de Cascaro, qué hijo de puta, ah? Ah, ¿o se cree que yo lo chante o qué? Siente después. ¿Sabes cómo lo enciendo y me pongo a inventar? ¿Sí sabe? Ahí se me queda. Ahí. Esto ocasionaría que el propio pambisito también saldría a decir varias cosas de este clip. Luego me estuvieron funando a mí durante... Bueno, entonces, Dalas, ¿qué pasó? Salió este clip de Wesco, que de hecho lo cortaron, y Dalas salió diciendo que... ¿Sabes qué? Dalas en el pasado fue condenado porque maltrataba a su perro, ¿no? Y hubo unos chats peritados por un juez. Peritados significa que estuvieron certificados por un juez. Donde él decía, le rompo las costillas si no se porta bien y cosas así. Entonces, él va con el victimismo y dice que los chats del pasado fueron mentiras. Yo también saldría a decir varias cosas de este clip. Luego me estuvieron funando a mí durante años por unas conversaciones falsificadas de la obsesa de mi ex, tras estar años peleando y gastando dinero para recuperar a mi perro. ¿Con qué intensidad funarán a Wesco por pegar a su perro por simplemente jugar con él? ¿Con qué intensidad funarán a Wesco por pegarle a su perro? ¿No le pegó? ¿Qué asco me da la gente? En serio. Pegarle a tu perro solo porque quiere jugar contigo trozo de mierda que eres Westiércol. Y yo llevo llorando años por intentar recuperar a mi perro de las garras de la obsesa de mi ex y su familia, que fueron condenados como criminales por robármelo. Y aquí podemos ver ahora el mismo clip que hemos visto anteriormente, pero un poquito más largo. Y ya vosotros me dejáis vuestra opinión en la caja de comentarios. Bueno, este es el clip completo. Ya pues, ¿qué sabes? Es cascaro, quico de puta, ¿ah? Ah, ¿o se cree que yo voy chanti o qué? Siente después. ¿Sabes cómo lo enciendo? Me pongo a inventar. Siempre he dado las cortando las cosas, ¿no? Ahí se me queda. Ahí. Mentira, bebé, ya, ya, ya. ¿Ves? Era una broma pequeña. Era una pequeña broma para el bebé de la casa. Vamos a cerrar. Eso es lo que pasa cuando sacan las cosas de contexto, ¿no? Que te pueden cambiar, te pueden cambiar la una de un momento a otro. Lo que pasa es que mucha gente seguía por Twitter y en Twitter se la pasan cortando clips y sacando cosas de contexto, pero ese fue el clip completo. O sea, que nada que ver con lo que la gente estaba diciendo. El noticiero con esto que al final no le iba a poner, pero me parece que hay tanto remuelo que merece su minuto. No sabéis quién es, pero Rorro es una chica. Bueno, ya. Ya, ahora vamos a ver. El Dead también le aceptó la pelea a... Ah, todavía no lo he publicado, muchachos. Ah, pero yo lo puedo poner aquí. Lo tengo programado. Dead Ibai Pelea. Él le aceptó la pelea a Ibai, pero dijo que no sería un rival digno para él. Que Gaules, el brasileño ese que estaba en la Kingsley, que tenía un equipo con Neymar, o con otro creador, le fuese... O sea, tiene más oportunidades porque mueve más gente. Esta cantante cantó el himno nacional acá en Estados Unidos, se llama Ingrid Andrés. Dice el mamón. Pero siento que no se mamó tanto como la Fergie, la de... Aquí. Dead podría ser... Muy... O sea... El Dead podría ser... Que el de yo creo que ahora mismo pesa más que yo. O sea, que en ese sentido, por ejemplo... ¿Por qué afirma eso? O sea, creo que sí es cierto, pero ¿por qué lo afirma? Partiría hasta con ventaja. No. Yo no creo que el Dead pueda perder igual con Ibai, ¿no? ¿Quieres como 10 o 15 centímetros más que yo? Gaules. Gaules pesa menos que yo. Probablemente bastante. Desde que dejé Twitter pasé a ser una mejor persona. Tengo más afecto femenino, gano más dinero y mi familia me quiere más. Sé como yo y abandono a Twitter. Factos. No sé si bastante. Sean como Jehová. Jehová Jesús. Me lo dijiste, es Ángel. Que es verdad que Ángel... Hay que hacer... Sí, tú tienes una... Esa muy fuerte, cabrón. Sí pesa más que yo. Debemos pensar para él. Pero yo creo que Ángel sí le parte su madre, ¿eh? No lo sé. Cameto, Cameto yo creo que pesa más que yo. Pero el Dead está mucho más gordo que Ibai. Ibai se ve gordo, pero el Dead sí está mucho más gordo. No sé si vas a tener gordo. O sea, él le hizo un IRL estos días y... No, pero... La talla de la camisa era una sábana. No, tan gordos, ¿eh? Pero unos cuantos kilos por encima que, coño, al final eso me da cierta ventaja también, ¿no? Tampoco sé en qué peso pelearíamos. Esa es otra cosa. Será que... Imagínate. Ahora todos los quieren pelear en la velada. Huesco, el Juan, Auron también dijo que si le conseguían un rival. Grefg, el mismo Ibai quiere pelear. Por ahí el Choca se asomará seguramente a pelear. Hay opciones, o sea... O sea, está difícil. Gaule es el de... ¿Qué es Twitter? La red social. Cameto, el propio Ángel. Incluso que... O sea, yo digo Ángel porque en su día quería... Yo hablando objetivamente aquí, aunque me hayan nombrado de la madre en chat, yo creo que una pelea entre Gaule y él, la verdad, sería muy buena. O sea... Yo sé que mucha gente acá de la comunidad hispana quiere verme a mí. Porque, pues, me conocen a mí y así. Este... Pero pensemos en grande. Pensemos en números. Pensemos objetivamente, ¿vale? Gaule. Siendo de la comunidad brasileña. Una comunidad que no se ha interesado en... Pensemos en grande, ¿no? No, o sea, no lo dije con eso. Con eso. Con eso de todo. Me refería... Pensemos en... Objetivamente, pues. Comunidad brasileña. Comunidad grande brasileña. Ya se mostró en la Kingsley que el vato, pues, maneja gente. Que sí maneja números. No sé. Gaule es como un Ibai, pero brasileño. Yo siento que le conviene mucho. Yo creo que si peleaba Gaule con Ibai, llegaría a un público más extenso. Mucho más, ¿sabes? ¿Qué tanta gente puedo...? El Choca solo pelearía si fuese MMA. ¿Contra quién? Contra Dallas. ¿Traer yo comparado a un Gaule? Mucha gente. No, no sé. La verdad. O sea, yo sí veo esa... Yo la veo esa mucho más posible que una contra mí. Yo no me rajo si se hiciera... A ver, si pudiera viajar y salir, lo haría fuera del país obviamente. Lo que pasa es que el D también anda asilado en Estados Unidos. Él no puede salir de Estados Unidos. Entonces, ese es otro problema. Mi única condición ahorita sería eso, que se hiciera en Estados Unidos, porque no tengo ni puta idea. Si puedo, ¿sabes? Güey, es que también Ibai no ha traído la velada a Las Vegas, ¿sabes? Literalmente la casa del boxeo. Sería perrísimo que la trajeran a Las Vegas. Bueno, eso podría ser. Puede llegar el momento de que Ibai haga la última velada en Las Vegas. Yo, ajá, o sea... Yo veo más posible un Gaule, porque aparte están como del mismo tamaño, dos comunidades bastante grandes. Hablando de 777, Vegeta también puede pelear. No sé, siento que... No sé, por alguna razón lo veo más posible eso. Te digo, no, no estoy diciendo que yo no me pelearía. Yo me agarré a vergas con Ibai. Era el chingón. De hecho, me encantaría, porque sería una motivación muy chingona para mi salud, ¿sabes? Pero, pensando objetivamente y pensando como Ibai piensa, porque el vato piensa en números y piensa en tener la repercusión más alta, pues... Y en Estados Unidos está difícil que hagan una velada. Gaule es la opción número uno. O sea, de verdad. No debería ser número dos, Gaule. Debería ser la opción número uno, tal cual. Pero sí, sí me entendía, la verdad. A ver qué pasa. No, la verdad, no sé. No voy a hablar de más. No voy a decir, no me voy a invitar. La última ya se le gustó el presupuesto a Ibai. Puede ser, puede ser que la última velada sea agotamiento de presupuesto, pero puede ser todo lo contrario. Como ahora todos quieren participar, seguramente más marcas quieran venir a patrocinar el evento. Si viene un Auron, ¿tú crees que las marcas no van a llegar ahí a patrocinarle ese evento? Lo paga Auron solo con las marcas. La verdad no es mi evento y él sabe qué hace. Además, me la paso muy bien en mis desveladas, ¿eh? Me la pasé muy bien este fin de semana. Grefg, Grefg está por Adidas, por Red Bull. Viendo el evento y me gustaría que eso siguiera también. A ver, su ocho. El niño pobre le tira Shakira en la copa. Bueno, ya ahí termina el clip. Vamos a ver ahora la respuesta. Vamos a ver ahora la respuesta de Juan Guarnizo hacia Huescol. Yo creo que al chico sean bienvenidos. Huescol le dijo a Juan. Uh, tengo la misma ropa, ¿eh? Huescol le dijo a Juan. Que se armara de valor para pelear en una velada 5. Y bueno, Juan quería principalmente, quiere pelear con Spring. Y bueno, vio la respuesta de Huescol. Y le respondió. Entonces vamos a ver qué respondió. Vamos a ver qué respondió el Guarnizo. Casi 5 millones de personas viendo, obvio, que las marcas van a querer hacer sponsor con eBay. Presupuesto hay ganas, presupuesto hay, ganas faltan. Eso, total. Es que la velada te da mucha exposición. Como marca te da mucha exposición. Todos van a querer participar y van a querer cobrar duro también. Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, la gente que, por ejemplo, Pledge. Pledge, que es el youtuber más grande, o sea, el youtuber más pegado ahorita en España. Tuvo que haber cobrado una barbaridad. O sea, es un tipo que gana 70k por mes solamente con YouTube. O más, o mucho más. Entonces, Pledge tuvo que haber cobrado una barbaridad para la velada. El Mariana también. Por ejemplo, los que son main event. Pues las peleas main event son muy, muy costosas. Pareciera, ¿no? Porque son los estelares. Pero, por ejemplo, Nisakster dijo que con lo que le pagaron en la velada, ella pagó nutricionista y preparador físico. O sea, el boxeador y todo eso. Entonces, a esa gente no le pagan tanto. Supongo que le pagan unos 20k. Y como ella ha entrenado en España, le cobrarán bastante. ¿Ves? Entonces hay que ver. Ahora vamos a ver la respuesta del Juanito Alimañas. El señor que se quiere pelear contigo. Vi, vi, vi. Bueno, lo vi porque gente de mi comunidad lo empezó a citar, la verdad. Nada, que yo ayer dije que me pelearía en la velada si fuera con Spring. Y Westfall dijo que no, que él contra mí. Y pues no, yo dije Spring. Pero Juan es cagoneta, debería pelear con Westfall. Si Juan pelea con Westfall, creo que sería la pelea más vista de la historia de Internet. No es por nada. O sea, yo siempre he tenido la misma filosofía en la velada. Si me peleas con alguien, creo que de 10 kilos, una cosa así. No puede ser alguien extremadamente cercano a mí, pero no puede ser alguien con el que haya mal rollo. Porque yo quiero disfrutar el proceso. Y cuando te estás peleando con alguien con el que hay mal rollo, pues la verdad hay mucha por medio. Es que esa es la idea, ¿no? Yo, con comentarios. Entonces, Doña Marta es un mínimo de un millón de dólares. No, él dijo, creo que lo dijo ayer o lo dijo hoy con el chocas, no recuerdo. Creo que él dijo que seguramente la gente cobraba, o sea, los media eventos cobraban de 200 a 100 mil dólares. Las propias comunidades, tanto la de uno como la de la otra persona. Y podría ser mucho menos. A mí la verdad no me late. No por nada, ¿eh? Simplemente por eso. Y además porque la verdad, con Spirina hay un beef que creo que no ha rozado nunca lo personal, ¿sabes? Hay un beef que simplemente es algo que disfrutamos nosotros para meternos ahí cizaña. Pero que no hay mal rollo porque nos llevamos... Pero igual tampoco. Se pelea en pura boca, sí. Poco es de mis mejores amigos. Entonces, por eso creo que en verdad es el candidato perfecto, ¿sabes? Y bueno, pasando... Yo creo que Juan sí juega cagoneta. Yo no creo que Juan se meta contra Westcott. Creo que sería la pelea de su vida, pero no creo que se meta contra Westcott. Sería la mejor pelea que quisiera yo ahí en su historia. Pero no, no. Creo que se meta. A ver, Gubel responde a Guspansa, Hater y Multicuenta. Ok, vamos a ver qué dice aquí Edwin. Juan, sé que... Ok. Edwin no quiere que West le peguen. Con odio a Juan. Lo que pasa es que... Yo creo que el miedo de Juan al... Al ver el tema de la pelea con Westcott es la funa o las críticas que le lleguen por redes sociales. Yo creo que ese es el límite o la limitante de Juan. Yo creo que es allí el problema. Creo yo, no sé. Sí. Vos estuviste con Chelao entrenando un día. Mira, ¿se acuerdan que esta mujer la vimos cuando entrenó con Chelao, una campeona del mundo? Bueno, le dio duro porque le dijo que era un cagón. Sí, dos semanas antes de la velada, de que se fuera. Me llamó para que le dé unos consejos, para entrenarlo. Y bueno, no hace nada entrenando media hora o dándole un consejo para una pelea, una batalla. Claro. Pero lo que yo le dije es que no baje los brazos, que no baje la guardia. Y trabajó con la guardia baja como si fuéramos Hamel Ali. Sí, pará, loco. Como Hamel Ali hay uno solo. Sí, sí. Maravilla, maravilla. Se subió algo, sí. Pero yo creo que ya todo lo que se subió lo vimos. Igual vamos a chequearlo ahorita para... Mal por bajar la guardia. Muy mal, ¿eh? Porque ha perdido por knockout con Cotto y ha perdido... No ha perdido, pero casi lo mata a Chávez. La guardia no la podés bajar nunca. Y bueno, le fue muy mal. La verdad que el otro estaba bien preparado, bien concentrado. Pero ¿sabes qué me gusta ahora de la actualidad de los streamers? Que se andan mencionando, loco. Ya la gente no anda hablando de aquel, que este, fulanito. No, la gente anda mencionando. Fue el golpe. Buscó entrar de lleno y con toda la potencia. Por eso lo sorprendió y lo noqueó. Pero la primera mano que le dio virus lo dejó caos, ¿no? Lo dejó... Sí. El virus buscó ese golpe. La derecha a la pera, en la cabeza. Y se la dio porque no tenía absolutamente nada que lo estuviera cubriendo. Y él no se la esperaba. Yelau no se la esperaba. Hay que ser vivo. Por eso no es para cualquiera el boxeo. No es para cualquiera. No hay que... Ay, yo me la banco. Encima era más grandote. Yelau. Sí, sí. Lo tendría que haber ganado caminando lo tendría que haber ganado. Al tener a mí más bajo. ¡Pum, pum, pum, pum! Que no se acerque nunca. Hacé para atrás y volvé. Pero bueno, no tuvo... Para mí no tuvo ni siquiera un buen entrenador. ¿No? ¡No! ¿Quién fue el entrenador? Y no sé, uno de acá de Argentina y después no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La verdad que no sé. Creo que lo ayudó un poco Maravilla, pero yo no, 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 no vi... Ahí la viejita se la hace un factor. No lo vi bien ni siquiera con una táctica, una... ¿Y esta mujer alguna acaso tuvo una pelea de alto nivel? Pregunta. Creo que fue campeona del mundo cinco veces o quince veces, no sé. De pelea, una estrategia, nada. Eso de bajar a guardia y hacer un peleazo, mira cómo le fue. Sí. Yo estoy, pero... Ok, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cell, ¿no? Cell, 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 cell. A ver. Muchos de vosotros habréis notado... Bueno, Aldo Geo lo vimos. ¿Qué más? Ibai sobre Momo. Bueno, lo vimos también el sábado. Gref otra vez con... Con lo de la pelea. Wes Cole fue confundado con su perro, pero... Bueno, lo que acabamos de ver. Dallas denuncia a youtuber por esto. ¡Ah, esto es bueno! Miren lo que sucedió aquí. Dallas le metió una denuncia a un youtuber. Una denuncia falsa, loco. Una locura. Dijo que estaba en la puerta de su casa, que lo robó. Que luego fue y... Creo que es vieja. O sea, creo que no la vi ni yo. Porque es viejísima. O sea, no es viejísima ella. O sea, sí es ella viejísima, pero... Que no tuvimos... Quizás yo era menos fanático del boxeo que ahora. Pero bueno, que Dallas le metió una denuncia a... A... ¿Cómo se llama? La Serlent. Un tipo que hace salseo. Y... E inventó un montón de cosas, loco. Le inventó que se robó... Que robó en su casa. Inventó que lo amenazó de quitárselo del medio. Uf, le dijo de todo, loco. Una bomba. Vamos a ver. Que bueno... No demora tanto. Lo vais a escuchar a continuación. Creo que podemos decir definitivamente que vivimos en una simulación. Ya que el Aser en la tertulia del tío Sur y toda esta gente estuvo hablando de... La denuncia que le puso Dallas por lo siguiente. Ya que bueno, tenéis que entender un poco el contexto. Ya que explica que él va pues todos los años a un pueblo que está al lado de su casa. Típico de camping y todo eso. Pues a veranear. Puso un tuit diciendo que estaba ahí. Y pasó lo siguiente. Dice, yo he visto Ocho desde hace rato y nunca lo he visto. Puede ser como Maravilla Hernández. Debe ser una edad así más o menos. Estoy ahí del día. César Chávez también es viejo. Yo lo he visto a las peleas de él pero por clips. Cuando llego pongo un tuit que era algo así como... Algo así como... Estoy en Santa Susana que es un pueblo maravilloso y sí que he jodido es tener razón siempre y por eso me tomo un descanso. Ese tuit pongo. Y sigo con mi vida haciendo cosas de persona normal, emborrachándome. Al día siguiente, el día 2, yo estoy tan tranquilo ahí otra vez y me empieza a llegar Whatsapps diciendo, están hablando de ti, Frank Cuesta, el abogado y Cristina Segui en un directo. Luego, ¿qué maniático tienes que ser para poner una denuncia falsa? Y dijo cosas gravísimas. Voy a esperar que llegue el momento. ¿Qué? Pero qué locura. Dices, si están diciendo que te van a geolocalizar. Te has hecho algo gravísimo. Claro, a mí se me queda el culo del revés. Veo el clip, me tilteo que flipas. Digo, pero esta peña, ¿qué cojones me está contando? Entonces, entre eso, estaba con los colegas, no sé qué. Es verdad que yo fui y fue como un puto macho alfa subnormal. Me hice una foto y dije, geolocalízame esta, estoy aquí. Como acabáis de escuchar, subo una foto, pues, en esa ubicación, en ese pueblo y resulta ser que Dallas tiene una vivienda por allí. Y a raíz de esto, pues, vais a escuchar lo que pone la denuncia que supuestamente hizo láser y le dijo a Dallas. Entonces, el punto es ese. Eso pasa el día 2 de enero. Yo me voy a mi casa, sigo con mi vida tranquilamente. Hasta el día, hasta marzo, sí, hasta marzo yo creo, que recibo una... Recibo... Venga, hazlo que tú puedes. Recibo la denuncia. Y es una denuncia por hurto y amenazas. Hurto. Bien hecho. Hurto y amenazas. Hurto de... Perdón. Primeramente, lo que Dallas dice en los Mossos de la Escuadra es que yo le robé productos de electrónica, maquillaje y ropa o algo así. Maquillaje. El relato es ese. Que voy a su casa primero, yo llamo al timbre, me hago pasar por un repartidor. Eso es lo que él ha escrito. No es lo que yo digo, es lo que él ha dicho en la denuncia. Que yo llamo al timbre, me hice pasar por un repartidor, él abrió la puerta y se fue a dormir, no sabía qué hora era, porque estaba muy dormido, y luego me fui. Y luego, al cabo de unas horas, él se dio cuenta que le faltaban unos paquetes que tenía tirado la entrada de su casa, tenía unos paquetes, porque ellos solo recogen los paquetes una vez al día, y que nunca recibe los paquetes del repartidor, él abre la puerta y se los dejan como en un camino que tiene ahí, y yo, en el momento que él me abrió la puerta y se fue a dormir, pues yo le robé esos paquetes y me fui. Pero luego, esto era a las doce del mediodía, doce o una del mediodía, se supone. Y luego más tarde, a las cuatro de la tarde, se supone que vuelvo y llamo al timbre y le amenazo, y te voy a leer textualmente lo que le dije. Ahora vais a escucharlo y os pondré al lado pues lo que aparece en la denuncia, ya que bueno, también lo sacó a la luz para que veamos que es verdadero. Dije, llame al timbre, ¿no? Después de haber ido ya a plena luz del día, volví otra vez y soy así de imbécil. O sea, tienen que tener en cuenta que esto, Alas, lo inventó. O sea, todo lo que está diciendo Láserlen es lo que Dalas dijo en su denuncia. Siguiente, voy a plena luz del día y hago esto. Y le digo, tengo un vídeo de tu pareja duchándose y lo colgaré en internet si no borras los vídeos de Antonia y su familia de tu cuenta. Voy a vivir a tu novia un día cuando salgas de casa y a ti te mataré mientras duermes. Y voy a robar a tu perro. Ah, va. ¿Qué perro? ¿Cuál perro? Uno. Uno que tendrá, supongo. Sin lanzar ninguna opinión de lo que acaba de leer y sin que estéis de un bando o del otro, por favor, sed sinceros y decidme quién se os viene a la cabeza que pudo ingeniarse ese mensaje o que se le pudo ocurrir. Y lo peor de eso es que Lizzie, la novia de Dalas, testificó sobre eso y también se puede meter en un problema. O sea, están dando falsas declaraciones. Qué loco. La verdad, qué locura. Vamos a ver lo de la mamá de Dalas. Pero déjame un momento aquí, quito Twitter esto en un segundo porque si no ustedes saben cómo es Twitter y comienza a ponerse trambólico todo. Ok. Twitter. A ver. A ver si todavía está. No, yo creo que lo borraron. A ver. Madre de Dalas. Un video de la... Él puede demandar a Dalas por perjuicio, 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 perjurio. Sí, podría. Podría. Creo que lo va a hacer. Miren lo de la mamá de Dalas. Y hace mucho tiempo que no tengo pesadillas, la verdad. La madre de Dalas de repente. Perro ladra. Golpe diafragmático. Seco. Cambia de resonancia y... Usa Reddit. No, amigo. Yo no uso Reddit. ¿Qué es eso de Reddit? No sé qué es Reddit, amigo. Yo soy un poco anticuado. Pero vieron, vieron. Esa es la mamá de Dalas. Esa es la mamá de Dalas que la están criticando por... Por... O sea, la están... Sí, la están criticando. La están cuestionando por... Por ese... Por ese clip raro. Rarete. A ver, sí. A ver. Oh. A ver. Alguien más denunció a Dalas. A ver. Espera, espera. Este lo acabo de ver. Por cierto, hay una chica en España que la están funando porque le cocina a su novio, loco. Una cosa loquísima que se llama Rorro, ¿no? ¿Lo han visto? Es igualita a las WTF. Se le dañó la Matrix. Es igualita a las Slava Mami. Eres un puto noname de mierda. Ah, no. Pero este ya es viejo. Este ya es viejo. Sí, sí. Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Pero bueno, ya creo que fue todo lo que sucedió el día de hoy.